Guiones y guionistas, capítulo 443. Hoy volvemos con vuestras preguntas y voy a contestar una sobre escenas de acción, cómo escribir escenas de acción, y otra sobre ayudas a guión, entre otras. Buenos días a todos. Bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones. Y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del activo mundo de los guionistas y el movido arte de los guiones. Hoy, como decía en la presentación, volvemos a vuestras preguntas y voy a contestar varias. Hay una de ellas que me pregunta sobre cómo escribir guiones de acción, de escenas de acción y algunas escenas especiales, otra también sobre ayudas a guión y, bueno, ya iremos viéndolas poco a poco. Ya sabéis que podéis enviarme todas vuestras dudas a través de la web o de las redes sociales, por Instagram, Facebook, YouTube, los suscriptos también por Discord. Bueno, la enviéis por donde la enviéis, me llegará y la acumularé. Y la próxima vez que haga uno de preguntas y respuestas, espero contestarla. Pero antes, bueno, tengo que recordaros, como siempre, que existe en Internet un mundo, el mundo, el mundo de los guionistas son felices porque encuentran todo lo que necesitan. Y no me refiero, yo que sé, a Netflix, ¿no? Me refiero a aprender a escribir guiones, a encontrar recursos, cursos, compañeros guionistas con los que relacionarnos, bueno, de todo. Y ese lugar mágico se llama cursosdeguion.com, bueno, no es que se llama, es que ese es su URL, o sea, el lugar donde podemos encontrarlo. Y, bueno, pues eso, te puedes suscribir y si te suscribes, pues, bueno, pues hay infinidad de cursos de guión que te van a ayudar a desarrollar tus ideas. Con lo cual, bueno, échale un ojo, échale un ojo y nada, yo te lo aconsejo directamente. Échale un ojo que no te arrepentirás. De hecho, ahora, por ejemplo, estamos subiendo el curso de tramas de personajes, ¿no? Que está basado en las tramas maestras de Ronald Tobías, que se habla, bueno, de cómo a través de la literatura y el cine podemos replicar cierto número de tramas, que Ronald Tobías habla de las 20 tramas maestras. Y, bueno, hay algunas que se dedican a los personajes, otras a las acciones. Bueno, pues, esta es la última clase del curso de tramas de personajes y está centrada en la trama de ascenso y caída, ¿no? Ya en la semana pasada hablamos más del ascenso, hoy vamos a centrarnos en la trama de caída. Y con esto terminaríamos el curso de tramas de personajes y la semana que viene podemos empezar con el curso de tramas de acción. Bueno, nos vamos con vuestras preguntas. La primera me la envió Juanlu, ¿no? Vía mail y me dice así. Bueno, tiene varias preguntas. Os lo voy leyendo poco a poco y voy contestando. Dice así. Hola, David. Me llamo Juanlu de Cádiz. Te escribo porque descubrí tu canal de YouTube hace dos meses y quería agradecerte todo lo que nos enseñas cada semana. Porque sí, sí, esto es un podcast de audio, pero bueno, también lo subo a YouTube, con lo cual hay gente que lo encuentra en YouTube. Bueno, sigo con el texto de Juanlu. Dice, me propuse escuchar todos tus podcasts este verano. Empecé el 2 de julio con el número 2 y acabé ayer con el 437. ¡Guau! ¡Menuda paliza, señores! Dice Juanlu. En 53 días he escuchado todos tus vídeos y he tomado nota de la mayoría. Ahora se me va a hacer raro tener que esperar a que subas algo nuevo. He aprendido mucho y me has motivado también mucho. Igual me animo a participar en este concurso de cortos que queda poquito y escribir mi primer guión. De paso, te dejo unas preguntas por aquí. Bueno, bueno, Juanlu, o sea, qué ilusión me hace, qué locura, ¿no? Tragarte 437 podcasts si cada uno dura 20 minutos, o sea, la de horas que te has metido. Impresionante, pero bueno, una paliza grande, pero bueno, si lo has hecho es porque porque te servían, te ayudan, con lo cual me alegro un montón. Espero que nadie te haya obligado a escucharlos. Y bueno, la verdad es que, claro, son muchas horas y yo me pongo a pensar ahora y digo, ¡guau! ¿Escucharlos todos del tirón? Porque claro, yo me pongo a pensar todo lo que, el tiempo que me llevó en desarrollarlo, ¿no? Además, independientemente de los años de experiencia, y Juanlu, o sea, yo te envidio, o sea, es alucinante todo el contenido que has podido tragarte tanto, lo más que yo creo que es demasiado incluso. O sea, también yo de todas formas aquí lo digo siempre, está bien formarse, pero hay que escribir, o sea, me encanta lo de que digas que te vas a lanzar a escribir, porque sí, hay que, yo siempre hablo de las dos patas, ¿no? Por un lado está la formación, tenemos que hacer cursos, libros y tal, pero luego, como vas a aprender, es escribiendo, con lo cual, ponte ya a aplicar todo lo que has aprendido, porque si no, bueno, si no, es la forma de aprenderlo, si no, las cosas las escuchas, se te van olvidando, pero hasta que realmente no te pones y lo aplicas, no se aprende, con lo cual, Juanlu, ponte a escribir ya mismo, si no lo has hecho ya, porque, bueno, reconozco que todavía no me he leído todos los guiones del concurso, no sé si al final participaste, espero que sí, me haría mucha ilusión, y bueno, ya esta semana, ya espero terminar de leerlos y seleccionar los cinco finalistas y ya os lo voy contando. Bueno, nos vamos con las preguntas de Juanlu, que me rollo. Dice, ¿a qué nivel de detalle debe entrar el guionista para describir situaciones frenéticas como una pelea, una persecución, un tiroteo o un baile? ¿O más bien eso lo concreta el director en el storyboard o en el rodaje? Bueno, 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 muy, muy buena pregunta, Juanlu, se nota que se nota la paliza que te has dado de podcast. Sí, sí, realmente es una buena, muy buena pregunta, pero realmente tampoco hay una respuesta clara, porque también depende mucho del tipo de producción. Casualmente, justo ayer estuve hablando con un amigo, con el padre de un compañero de Bruno, de la escuela, que decía que había escuchado una entrevista en la radio hablando de un uruguayo que, bueno, trabajó en La Redota, que es, bueno, una película histórica que se hizo aquí sobre el prócer de la patria hace, no sé, 15 años o así, y que él trabajó ahí como de experto en las escenas de acción para las armas, ¿no? Y empezó a gustarle, lo hizo muy bien, entonces empezaron a llamarle y ahora él está trabajando en Hollywood, porque en Hollywood existen personas especializadas que se encargan de hacer este tipo de escenas, con lo cual, en los guiones no se detalla tanto, ¿no? Porque luego van a llegar ellos y van a coreografiar toda esa persecución con los coches o toda la pelea de espadas o todo, ¿no? Todo eso y están especializados que se les contrata y, bueno, pues venga, te contrato y, nada, durante toda una semana para que montes esta pelea o para que montes esto tal y a lo mejor no se han leído todo el guión ni nada, simplemente están como muy especializados en hacer esa pelea, en hacer ese elemento. También recuerdo hace tiempo que Nacho, Nacho Álvarez, el director de Explota Explota, me contó que su hermano, bueno, su hermano Fede Álvarez también es director y, de hecho, Fede Álvarez trabaja en Hollywood, él ha escrito, bueno, y ha dirigido películas como Posición Infernal o la de Don Bred, la de No Respires o la de La Chica en la Red de la Telaraña o algo así, bueno, que son películas de acción, películas con muchos efectos y, claro, me contaba Nacho que, claro, su hermano le dice que es eso, que es que allí en el guión no hay que especificar mucho porque hay especialistas que son los que, claro, saben mucho más que tú de todo eso, ¿no? y montan todo. Aún así, esto, obviamente, me imagino que, bueno, Juanlu, tú obviamente no estás en Juanlu todavía, pero bueno, si ya con todo lo que has aprendido con los podcasts, algún día llegarás, si insistes, ya siempre os lo digo, solamente llegan los que insisten, con lo cual, nada, insistid, sí que aconsejo que escribamos, escribamos con más detalle, escribamos con más detalle las escenas, sobre todo si estás en la fase de guión, porque, claro, una cosa es que ya te, directamente, estás haciendo el guión en Hollywood y lo van a hacer y tal y otra cosa es que tú escribas tu guión y con ese guión luego, pues, te debes buscar un director o un productor que lo lea guionistas, o sea, lectores de guión y entonces, claro, está bien que ellos se vayan imaginando todo y entonces, si tú vas a hacer una persecución o vas a hacer una escena de pelea, está bien como que vayan imaginándose todos los momentos de la pelea porque eso, bueno, pues va a hacer que si tú tienes un guión de una película de acción, bueno, pues sea mucho más potente el guión, lo entiendan mucho más todos los elementos. Yo, de hecho, que sé que tú eres, estás suscrito a los cursos, hay un curso que dediqué solo a escenas de acción y claro, ahí hablo, por ejemplo, hay uno de los capítulos que habló de la geografía de la escena, ¿no? De cómo está muy bien si eres guionista que te imagines dónde se va a realizar esa escena de acción, esa pelea y yo qué sé, en la casa que va a tener dos o tres plantas, sube por la escalera y claro, si tú no conoces el espacio que normalmente no se suele conocer, pues eso, tienes que imaginarte cuántas habitaciones tiene, entra el personaje que está en una habitación, luego cómo pasa la otra, rompe la ventana, pasa por la puerta, o sea, todo ese tipo de cosas, imagínate ese espacio y vete describiéndolo poco a poco, porque ese tipo de cosas son los que van a convertir tu guión, como que la persona que lo lea lo vaya imaginando mucho más, ¿no? Luego, bueno, si el director, sí que luego obviamente es el que va a decidir si lo rueda así o no, pero bueno, nuestro paso es un paso previo, es un paso que si tú no quieres dirigir y quieres ser guionista, bueno, pues ahí tienes que venderle toda esa historia al director, que luego obviamente él va a dirigirlo como quiera y va a contar a lo mejor con un especialista que le ayuda a coreografiarlo, de hecho, si el director está metido en el guión, ahí, bueno, pues te ayuda mucho más, nosotros, por ejemplo, una de las cosas que también preguntabas es lo de escena de baile, nosotros en el musical que escribimos, explota, explota, claro, ahí teníamos la letra de las canciones y como Nacho, el director, también estaba metido en el equipo de contenidos de guión, claro, él decía, vale, esta escena me la imagino así y él sabía la canción y entonces íbamos pensando en las acciones para qué parte de la canción, ¿no? Y él, claro, tenía por la ventaja de que, claro, al final lo que estaba en el guión es lo que él iba a rodar, ¿no? Por lo menos en muchas de las canciones. Otras, luego hay algunas de las coreografías que, claro, luego Nacho lo montó con el coreógrafo, con Tony, y, claro, yo de repente cuando vi la película por primera vez me diven sorpresas porque no me lo había imaginado así, ¿no? Porque, bueno, pues en el guión pones que entras por el metro que se va persiguiendo y ya está. Y luego cuando ves la película dices, guau, ¿no? Como, claro, todo eso tiene que hacer como que crezca, ¿no? Ya sea el coreógrafo si eso es un guión musical, si es una escena musical o, yo qué sé, si es un especialista de acción, una persecución, claro, tú ahí eso luego como guionista tú vas a sugerir un poco las acciones y ellos van a hacer que todo eso se multiplique y que crezca, ¿no? Resumiendo, tienes el curso de escenas de acción, échale un ojo, yo conozco, bueno, hablando con Gustavo, por ejemplo, otro de los, otro de los, de los suscritos a los cursos que también ha hecho algunas, algunas mentorías con él, él me comenta que, claro, en el último guión que ha hecho el curso este de escenas de acción le vino muy bien para poder escribir porque ya, ya que su guión que conozco porque hizo una mentoría tiene varias escenas de acción, claro, se nota que él ha estado pensando en eso, con lo cual, si vas a escribir algo de esto te aconsejo que le eches un vistazo y bueno, y para los musicales igual, pensad eso, como qué acciones van a hacer en medio de las letras de las canciones, nosotros por ejemplo en Explota Explota pues en el principio de chao chao amigo al fin del ser, pues venga, ponemos ya directamente en el guión que hay cuatro extranjeros que se suben para arriba, luego el otro baja la ventanilla, luego la azafata se lleva al personaje y todo va al ritmo de la letra de las canciones que ya las teníamos, claro, otra cosa es cuando primero escribes el guión y luego se hace la música a posteriori, como que aquí como teníamos las canciones a priori, bueno, pues fue más sencillo, bueno, sigo con las preguntas que Juan Luma ha hecho varias, a ver, dice, me gustaría un vídeo de recomendaciones de libros, hiciste un vídeo de esto pero podrías hacer uno sobre libros un poco más avanzados o menos académicos, luego viene canales de YouTube similares a los tuyos, podcast o personas que podríamos seguir que se dediquen a enseñar como tú lo haces, no ficción, sino didácticos, claro, se nota que se ha quedado con ganas de más, ¿no? después del palizón, sí, realmente hice un podcast sobre los libros con los que aprendí guión, os voy a poner aquí el enlace para que lo veáis y bueno, me lo apunto, voy a investigar un poco pues eso, qué canales de YouTube hay, que hay también blog, hay varios blogs de guión, el del inquilino guionista que entrevisté, blog guionistas también, crea mundi, bueno, hay varios, la solución elegante, bueno, hay varios blogs, los podcasts, ha habido algún intento, algunos podcasts de guión, así como más pedagógicos, porque claro, sobre películas y críticas de películas y series hay mucho, pero a nivel así didáctico ha habido algún intento, lo que pasa es que bueno, luego, claro, el problema de los podcasts es que luego es muy difícil el tema de la continuidad, o sea, yo lo de tirarme aquí cuatro años, dale que te pego, es algo, es algo raro, porque bueno, pues requiere mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, que además luego, claro, tienes que tener también una especie de recompensa, porque si no hay un momento donde te agotas y tienes que tener un sentido de decir, vale, esto lo hago por algo, yo, bueno, tengo la plataforma de cursos y los podcasts me ayudan a conocer la plataforma de cursos, con lo cual hay un sentido, pero si no, realmente la mayoría de los podcasts que se empiezan se suelen agotar en los primeros, 10 primeros, 20 primeros y es difícil la continuidad, pero bueno, vamos, voy a investigar un poquito y a ver si hago un podcast sobre eso, sobre más lugares donde hay recursos de guión, luego me hace otra pregunta, Juan, lo que dice, he hecho en falta conocimiento sobre concursos de guión y festivales, sé lo que son, pero ¿cuáles son los más importantes? ¿Dónde podemos consultar las fechas de cada uno? ¿No hay páginas repositorio que se encarguen de esto? ¿Un lugar tipo calendario de exámenes para poder ver los plazos de cada uno, organizar tu tiempo y ver a qué puedes presentarte? ¿Cómo encuentro los más pequeños? Porque si el algoritmo de Google te ordena los resultados por popularidad, no se incomodar con los que no están posicionados. O tal vez el tema festivales sea más ámbito de la producción y el guionista puede olvidarse un poco de esto. Bueno, o sea, básicamente, como guionista solo te interesan los concursos de guión. O sea, lo de los festivales para cortos, eso va después. Eso, bueno, ya se va a encargar, obviamente, los productores que normalmente suelen buscar una distribuidora especializada para que muevan los cortos por festivales según las características. Con lo cual, tú, olvídate, si estás por lo menos en fase guión, olvídate de los festivales de cortometrajes, de largos y todo eso. Eso ya es para el producto hecho y eso ya es después. Pero sí que como guionista puedes participar en concursos de guión como el que yo monto todos los años y está muy bien. Yo lo aconsejo siempre porque, bueno, nos ponemos a prueba, nos vale también como un impulso para escribir y luego, bueno, pues también te da cierta visibilidad, ¿no? Existen, yo conozco un par de web con repositorios de convocatorias. Una de ellas, por ejemplo, que es una que lleva ya mucho tiempo y que es algo mucho más amplio que concursos de guión es la de escritores.org. Te voy a dejar un link para que lo mires. Y, bueno, tiene concursos y convocatorias de todo lo relacionado con literatura y hay una sección que está dedicada a guiones, a obras de teatro y, bueno, ahí sí que incluso te puedes suscribir a una newsletter que te envían un mail semanal con nuevas convocatorias. Con lo cual, mira, ese es un lugar donde puedes encontrar incluso concursos pequeños. Y lo bueno que tiene ahí, como dices tú de Google, es que, claro, como esta web lleva ya mucho tiempo, pues mucha gente, yo, por ejemplo, pues cuando hago, saco el concurso de guión, bueno, pues les envío un mail con la convocatoria a ellos. Con lo cual, si hay concursos pequeños de guión, bueno, pues si envías las convocatorias, ahí te va a salir, en escritores.org y luego, por ejemplo, la web CreaMundi, que te decía antes que tiene un blog de guión, bueno, pues ahora desde hace un tiempo está haciendo una sección de convocatorias y, bueno, él va poniendo una serie de convocatorias de mundo de guión que de forma gratuita y está empezando también una especie como de pasarela de pago que, bueno, a día de hoy creo que es, bueno, creo que hoy no, es que me suscribí ayer para ver un poquito cómo era esto, digo, ya que voy a hablar de ello, voy a suscribirme primero, es un euro y medio al mes, o sea, es poquito dinero y está lleno de convocatorias, bueno, relacionadas con el mundo de guión y la escritura, ¿no? Con lo cual, bueno, échale un vistazo a la web, ¿no? Y ya te digo, tiene algunas de forma gratuita y si quieres, puedes suscribirte que es un euro y medio, con lo cual es poco dinero, pero vamos, en cualquier caso, yo lo que os aconsejaría también primero es escribir, 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 porque bueno, puedes tener tu listado de concursos, pero lo importante es escribir y tener cosas para presentar, ¿no? La cuarta pregunta, ¿cuándo sale tu libro? Bueno, claro, es que esta pregunta es de hace ya un mes o así, claro, bueno, ya lleva ya dos semanas de venta en Amazon, ya sabéis que se puede adquirir tanto en papel como en ebook y es una recopilación de todo lo que vengo aquí hablando, con lo cual, bueno, y además, bueno, si lo pilláis en papelito, ya lo tenéis ahí para consultar cuando queráis. Por el claro, esto de los podcast ya son cuatrocientos y pico, es muchísima información, los cursos también, hay más de setenta cursos, ahí en el libro lo tenéis todo resumido y ordenadito. Y bueno, ya acaba Juanlu diciendo gracias por tu dedicación y por leer este mensaje, un saludo. Bueno, un saludo a ti, Juanlu, y a escribir. Bueno, la siguiente pregunta es de Diego, me llegó por LinkedIn y dice así, ¿cómo funcionan las ayudas públicas a desarrollo de guión de largos o series y cuál es por tu experiencia el modelo o la manera más común de realizar los presupuestos en referencia a las necesidades y tareas que costear? ¿Es el mismo modelo que el del IKA? ¿Es cierto que ese dinero recibido es para costear el sueldo del guionista del proyecto? ¿Las ayudas a desarrollo las pide una persona en calidad de productor, en calidad de guionista? Bueno, voy a contestarte un poco por encima, Diego, porque, bueno, depende mucho del país que haga este tipo de convocatorias y dentro del país, dentro de las regiones, porque, bueno, yo, por ejemplo, hice, hace 20 años, participé en una ayuda de escritura de guión que presentaba la Comunidad de Madrid, con lo cual, incluso dentro de España, cada comunidad tiene propuestas distintas. Pero, resumiendo, existen dos tipos de ayudas y son unas que están dedicadas a los guionistas y te ayudan a desarrollar el guión y otras que están dedicados a productores y te ayudan a como arrancar el proyecto. Entonces, las que están dedicadas a guionistas normalmente suelen ser, bueno, tú presentas el tratamiento, sinopsis, esto, obviamente, estoy hablando de forma generalista para que queden claros los conceptos, luego tenéis que mirar siempre cada convocatoria y contestar muy bien y hacer lo que ellos os piden, ¿no? Estas dedicadas a los guionistas normalmente te suelen pedir eso, una sinopsis de 10 páginas, un tratamiento y te dan un dinero para escribir el guión y esas, en estas se pueden presentar guionistas, de hecho, están hechas para guionistas y lo que, el objetivo de estas, de estas ayudas es tener tu guión, tu primer borrador, ¿no? Con lo cual, eso, te piden una parte previa y acabas el guión. Ahora, por ejemplo, aquí en Uruguay también hay ayudas de estas que te dan, no es demasiado dinero, pero bueno, tú presentas tu tratamiento y seleccionas tres o cuatro y unos meses después tienes que presentar el guión ya terminado. Y además, están muy bien estas ayudas que hay aquí porque además de darte un dinero, te dan unas tutorías con los mentores, que tienes tres tutorías, con lo cual, bueno, pues está muy bien porque tienes a alguien que ha hecho varias películas, que se lee tu guión, que te comenta, que te da indicaciones para poder mejorarlo en la escritura y que luego le ves dos o tres veces. Con lo cual está muy bien, eso es un premio también, no solamente la parte económica, sino esa. Luego, las otras ayudas sí que normalmente se suelen pedir, las suelen pedir las productoras para desarrollar el guión, pero es para desarrollar algo más que el guión. O sea, esto no tiene nada que ver con lo de los presupuestos de LICA porque eso ya es el presupuesto de hacer la película. Esto es para desarrollar el proyecto y entonces sí que suele haber una parte a lo mejor para pagar al guionista, pero a lo mejor también luego hay un presupuesto para investigación, para viajes, a lo mejor para traducir el guión a otro idioma porque tú vas a hacer una coproducción, a lo mejor para comprar los derechos o para pagar, yo que sé, si está basado en hechos reales, a lo mejor un dinero para pagar a una persona para entrevistarla y ahí sí, ahí es el presupuesto yo creo que tú estás diciendo, Diego, decir, bueno, vale, voy a pedir 25.000 euros de los cuales van a ser 15.000 para terminar el guión que ya está desarrollado, 5.000 de investigación para no sé qué y todo eso luego vas a tener que justificarlo con facturas y por eso el que lo presenta ahí es un productor, ahí lo presenta una productora. Los dos, por ejemplo, en Explota Explota se presentó en la Comunidad de Madrid el proyecto y ganamos y ahí se pagó un dinero que una parte importante fue para pagarnos a nosotros, a los guionistas, pero no fue todo ahí, hubo más dinero para otras partes de la producción y este inicio, a lo mejor para hacer el dosier, por ejemplo, puede ser, no solamente pagas al guionista sino para hacer el dosier de venta le pagas un dinero al diseñador y luego con ese dinero es con el que te ayuda a financiar, ¿no? Es bueno, en estas primeras partes del proyecto de una película pues que haya un poco de presupuesto para eso, para buscar la financiación y que el proyecto siga adelante. Bueno, esto de presentarse a concursos y ayudas, claro, yo lo digo siempre y siempre os pongo ejemplo de todas las veces que me he presentado en mi vida, ¿no? Y porque forma parte de la vida de un guionista, si tú quieres vivir como guionista a largo plazo, raro es que el que no se haya presentado alguno a lo largo de su carrera, ¿no? De hecho, de cómo hacerlo hablo en el libro este que os dije antes, el de ser guionista, cómo ganarte la vida escribiendo guiones y que sabéis que podéis encontrar en Amazon, tanto en ebook como en papel. Bueno, con esto terminamos muchas gracias a los que ya tenéis ese libro, ¿no? Y a los que os estáis animando a escribir valoraciones en Amazon que me ayudan mucho y por supuesto, muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratad las consultorías y mentorías porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!